Levantan los cuerozones arriba dos de noche Es muy bonito, es muy bonito La performances por los conejos La performances por los conejos 100,000,000,000 Música Música que se va a tomar sin chile y lleno, se va a tomar un río mientras el rango de beber tu piel y lleno, se va a tomar un río y se va a tomar un río que va a tomarme y me encuentre y me enamoré de mis sueños toda luz en el cielo nos están en el cielo y me encuentre por mi amor por mi amor yo por seguirnos debemos cantar Que vive el amor A ver que levanten las manos a una mujer enamorada Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Llamar oído Que crece el amor Una lluvia Que vive el amor Que vive el amor Una noche en el cielo Que siempre se queda de ti Que vive el amor 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 Salucita a la�ona de borracho